Casi lo estoy logrando ¡Délema! ¡Mándame el otro para acá! ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡Qué rápido! Esto va a estar más rápido que nunca ¡Mándame dos! Uno, dos Este juego está divertido Estamos ganando Espérate Uno, más uno, más otro Pero yo me mando uno de más Dile a él que era dos No uno, más uno, más otro Toma Amiguito, ya eres más Déjame aquí lo que no son tres, es uno Ah, ok ¡Ey, diálogo! ¡Qué velocidad! Pero eso no es como loco ¡Ah, dos, no uno! ¡Toma! ¿Qué es lo que tú dijiste? ¡Ya te mandé a diga! Que me mande dos vasos No tres, ni dos, ni uno, más uno, más otro ¡Eh, dos! ¡Ay, ponme la cara! Déjame contarlo otra vez Porque yo no creo que mi amiguito Marquilio me eche un boche Uno y dos Esto sí va a quedar ahí bien Ahora estoy feliz Uno, más otro juntado Ahora sí, pues loco Esto es con precisión y con mucho latinimiento Está quedando ¡Ah, milagro! Marquilio, cuido si lo tumba ¡Si lo tumba renuncio! No, amiguita, yo no lo gasté un besito Y no, fue solo que se cayó ¿Qué es lo que tú dijiste? Con poquito la tumba ¿Y esos no son los muchachos que están allá? ¡Poco, usted venga a ver! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Ya no me enseñaremos! ¡Pero los muchachos, ya! ¿Dónde están? Ellas están jugando así, loco Espera, espérate Eso es vaso, loco Están jugando para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos, vamos para allá ¡Ja, ja, ja! ¡Para, espérate! ¿A qué vamos para allá? Vamos a hacer una maidad ¡Ja, ja, ja! Ah, ya yo sé Vamos a tomarle los vasos y nos vamos corriendo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Maiquilio, está en cuidado, se la tumba! ¿Cómo yo le voy a tomarle los vasos? ¿Usted qué es lo que pasa? ¡Vámonos, maiquilio! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se lo vamos a tomarle? ¡Se lo vamos a tomarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero deja tu risa para que no nos escuches! ¡Ya, ya, ya! Si te sigues riendo, no guardes contigo ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no puedo dejarle mi risa! ¡Ja, ja, ja! Pero oye, yo tengo ni idea Mira, tú vas allá y tú le vas a decir que si tú puedes jugar con ellos y ahora tú vas a hablar con ellos yo voy a decir que los tumbas ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¿Y yo puedo jugar con ustedes? ¡Ya, ya! Tú sí puedes jugar con nosotros pero con una condición ¿Cuál condición, amiguito? Que me dé 5 pesos cuando tú tumbas ¡Está bien, yo te lo doy! ¡Ah, está bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tengo mi oportunidad Déjame hacer para abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Dala, rey! ¡Talgo más de como leyes! ¡Yali! ¿Qué fue que la tumba ahora? No fui yo Yo tampoco ¡Avení me miro! ¡El que respira primero! ¡Ese fue! ¡Ay! ¡Ay no, yo no puedo respirar! ¡Para que tu me a caer en ese helado! enemiguita para siempre, envidiaza y envidiaza enemiguita para siempre, además ven y me cuente ¡Adiós! Si yo supiera que no fue ninguno, vaya a tomar la base fuimos nosotros ¡Ay, Dios mío! Perro de poidío, pero venga, ¿dónde está la basura? Pero déjame llamar a Marquilio que venga a llevarme ¡Ay, pero si él no ha ido al colmado! ¡Marquilio! ¡Marquilio! ¿Qué será que me está llamando? ¡Ay, mi tía Dulce! Déjame ver lo que ella quiere Déjame, tía Dulce Veme a la pulpería de allá de Doña Tila y cómprame dos cheles de azúcar un sobre de café y lo que es sobre de galletita ¡Ah, también yo voy a hacer lo perro ¡Para que me bote eso en el tanque, Marquilio! ¡Toma! ¡También, yo voy a ir a pedir! ¡No, y oye, no te pejones con nadie! ¡Está bien! ¡Va a ver! ¡Va a ir rapidísimo! ¡Pero espérate! ¡Para dónde yo voy! ¡Mira, están callados! ¡Pero espérate! ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? ¡Ay, ya yo sé! ¡Una galletita dulce y dos mentas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a jugar con este juego, compañía! ¡Va a coger lo que se abre con mi! ¡Ja, ja, ja! ¡ ud, 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 ud! ¿Vamos a jugar aquí, mijo? ¡Vas a ver una sombra! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver con una sombrita! ¡Ja, ja, ja, ja! Tfff Crrru... 願í... ¡Diji! 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 ¿Qué, tiji? ¡Diji! ¡Diji! ¡Ajá! ¡D twenty! ¡Yo soy un buen crocutor! y se manda, compre un juguito de manzana y lo que sobra de chicles ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mira mi amiguito Cocote! ¡Yo voy a jugar con él! ¡Hola amiguito Cocote! De casualidad, ¿tú puedes jugar conmigo? ¡Oye! ¡Que juegue conmigo! ¡Pues claro que tú puedes jugar conmigo! ¡Está bien amiguito! Pero una pregunta, ¿qué juego tú me vas a prestar? ¡A un bequilo! ¡Este yo te voy a botar! ¡No, eso no me gusta porque ese es de hembra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Tú no hay cajita y yo voy a comer! ¡Ajá! ¡Va a jugar conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Santo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maiquilio! ¡Ay, mira mi tía ya! ¡Dónde era! ¡Dígame tía Duyde! ¡Mire, Maquilio! Usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera echarme la basura ahí y ahí me allá la voy a pedir ¡No tía, pero... pero yo estaba jugando allí con Cocote! ¡Deja de hablar y me disparate! ¿Usted sabe lo que usted va a hacer ahora? para que usted siempre me hace lo mismo ahora coja ese blog que está ahí y ínquese por tres meses con los brazos para arriba con el blog en la cabeza hasta que le saque una mate de repollo ¡Pues fresco! ¡Pero! ¡Pero! ¡Póngese rápido el blog ahí y suba los brazos para arriba! ¡Dígame! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, tía, pesa mucho! Tres meses va a durar ahí ahí de cartillo ¡Buenos osos! ¡Voy a hacer un cartillo de arena! ¡Tú veras! ¡Este está quedando Nike Nike de los Nike! ¡Tú veras! ¡Leguase una casa! ¡A una inmigra! ¡Pero! ¡Pérate! ¡Yo me voy! ¡Voy a botar ahí esta cosa! ¡Y voy a seguir con esto! ¡Hace una mansión! ¡Tú veras! Todo el mundo va a querer vivir en esta mansión Esto va a quedar fenomenal Vamos a ver Esto necesita mucha concentración Esto yo lo estudié hace muchísimo Y esto me falla ¿Pero y por qué? Que ya le funciona Yo estoy con más loco Déjame probar de nuevo Ahora sí va a quedar Pero yo la devoraste Yo estoy con más loco Va a tener que empezar de nuevo ¡Yale, yale! Que perfección y que documentación Pero espérate ¿Y este piedrón que está aquí? ¡Ay, yo estoy con más loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que me robó la gallina! ¿Ah? Ah, pues estáis muy suelos Yo voy a seguir durmiendo La guasa es diferente Para que todo el mundo se envidie de mí ¡Tú a verás! Esto está quedando la primera y la primera Pero ya estoy con más loco Yo hago una primaria y la de barata Déjame ponerla ¡Ay, Kylio! Dime, amiguito Chanchi ¿Quieres jugar contigo? ¡Tú bien, amiguito! Brinca para acá Amiguito, ¿cómo vas? ¡Amiguita, pero chale! Amiguito, ya te vas a hacer tu castillo de arena Amiguito, ¿qué fue lo que yo hice? Amiguito, que ya llevo como 100 mil horas en tu castillo de arena Pero ya, amiguito, ¿y tú qué harás? Yo te ayudo, ¿sí? ¡Ay, mira, hasta galletita era el colmado! ¿Me escuchaste? Sí, amiguito Pues está bien, vamos Amiguito, me quiero, espérate ¿Con qué yo voy a hacer mi castillo de arena? Amiguito, allí yo tengo muchísimos vasos Que me lo ñampié en un colmado ¡Vamos a buscarlo, güey! Está bien, amiguito, vamos a buscarlo ¡Vámonos, amiguito! ¡Vámonos! Yo tengo demasiado Yo me voy para mi casa a comer algo Ven a ver, amiguito Mira, con esto vasos Que vamos a hacer tu, 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 tu Castillo de arena ¡Vámonos, vámonos! Amiguito, espera Espera Y mi castillo de arena Que me lo rebaras tú Yo no sé, amiguito Yo andaba contigo ¡Ya sé! ¿Qué fuiste tú? Mira, mira El amiguito para siempre No me hagas ni me cuentes Adiós, güey Ella, el porico fue lo que le dio ¡Gracias!